Mane, hicieron cuatro carreras, cometieron un error, Tigre jugó sin errores. Alfredo, esto hay que atenderlo. Yo creo que es uno de los pocos juegos en donde una novena no comete error. Además, conectaron nueve hits e hicieron cinco carreras. Un final dramático, cinco a cuatro. Ya ustedes vieron, amables televidentes, cómo finalizó el mismo que si Mendoza no se precipita, a lo mejor todavía estuviera Pérezita aquí transmitiendo este episodio. ¿A quién estuviera transmitiendo? No. Porque es que no es fácil, Caimane no es fácil. No se preocupe, a usted le tocaba abrir el extraíne. No, ganarle a Caimane no es fácil, no es fácil. Walter, y es que además de eso, después de Mendoza venía Dono Banzolano. Dono, mire eso. Dono Banzolano. ¿Usted sabe que hubiera pasado tal vez? No, quizás no. Quizás no. Yo digo que de pronto hasta lo hubieran pasado, pero tal vez no. No, tal vez no, porque no ibas a envasar la carrera que lo dejas arriba. De manera pues que esa es la pelota nuestra en esta etapa que está bastante interesante. Un juego extraordinario anoche entre Vaqueros y Caimanes y otro no tan extraordinario como el de anoche, pero muy bueno hoy. Walter, yo diría que sí es extraordinario lo que pasa. No, pero es que el de anoche, el de anoche, oígame, es que el de anoche, no sé, las situaciones eran cambiantes permanentemente. Se empataba el juego, se desempataba, no, una cantidad de cosas que ocurrieron, pero el de hoy era un juego que iba como que parejito, 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 y se decide, Alfredo, tú cuando llegaste aquí, lo hiciste como por molestar. Dijiste, este juego se define en el octavo episodio. Sí, señor. Tú lo dijiste, este juego se define en el octavo episodio, lo dijiste tú. Así es. Por decirlo, y fíjate tú, se definió en el octavo, en el octavo porque en el octavo hace Tigre las dos carreras con que empatan y montan. Bueno, mire la jugada del día, Walberto. Vamos con ella. Esta es la jugada del día. Vamos. Vamos. Ahí está la jugada, Walberto. Sí, señor. El último out. Mire la alegría de Brian. Sí, señor. Brian Pérez. Brian Pérez, la alegría de Brian Pérez. Porque no era fácil que Brian tocara después a Mendoza. Casi se le escapa a Mendoza. Es que ambos son rápidos, ambos tienen buena velocidad en sus piernas, pero Brian fue decidido a tocarlo. Es correcto. Walberto, tengo el invitado. ¿Quién es? El pitcher, hombre. El pitcher abridor. El pitcher abridor. Abridor y ganador. Eduard López. Sí, señor. Lo tenemos acá. Eduard, felicitarte por esta presentación. Un buen juego de pelota que mostraste. Y hasta el momento no conoces la derrota en este torneo. Háblanos un poco de eso. Bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios. ¿Tú me entiendes? Y no es que no conozco la derrota porque con el equipo que tenemos me siento confiado con ellos. ¿Tú me entiendes? Es un equipo que compite y no importa que estén perdiendo, no importa que estén ganando. Siempre están ahí compitiendo. Y como ellos confían en mí, yo también confío en ellos. Y cada vez que nos metemos en el terreno de juego, damos lo mejor de nosotros. El juego de hoy, enfrentar a los caimanes, enfrentar una novena con muchos grandes ligas. ¿Cómo era tu mentalidad? ¿Cómo era tu enfoque para hacer este trabajo? No, yo seguí la misma rutina. No me desenfoqué porque hay grandes ligas, porque no hay grandes ligas. Sino la misma secuencia y siempre enfocado arriba el bateador. Eduard, además de eso, el trabajo que realizaste, hiciste muchos picheos. ¿Cuánto tiempo crees tú que te tardará en recuperarte para volver a la lomita? No, dos o tres días. Trabajando duro y en dos o tres días estamos activos porque esto es un campeonato. Y hay que estar ready para todos los días. Muchísimas gracias, Eduard. La figura del juego de hoy, Eduard López. Ahí ustedes escuchaban sus impresiones. Gualberto. Chau. ¡Gracias! Gracias por ver el video.